qué tal amigos espero que estén muy bien y estamos aquí otra vez de nuevo y lo que vamos a hacer en este vídeo es cómo crear un conversor de xml a pdf hablando en lo que viene siendo facturas fdi y la factura mexicana del sat ave maría purísima ok pues que necesitamos previamente puedes saber tener conocimiento básico de php y programación ganas de aprender y la versión más reciente de composer por ejemplo yo estoy aquí en sorin linux y si el sorin te da la oportunidad de instalarlo desde la paquetería que ya tiene desde el apt pero lo tuve que yo instalar desde aquí desde composer headcomposer y denle una leída a la documentación y lo instalan y bien pues como lo instalamos porque lo que es lo que tenemos que hacer primero puedes descargar el framework de php a también tenemos que tener listado php aquí en la computadora ya les he enseñado en otros vídeos como instalarlo bien pues primero nos vamos aquí a comer y gordo que no se vea bien bien tenemos que irnos al lugar en donde nosotros tengamos los fuentes y instalamos o descargamos en la paquetería del el cod einater le damos pegar y pues yo lo voy a poner aquí transmisión para qué para diferenciarlo del que ya tenemos ya con esto nos va a crear pues los archivos necesarios ahí está descargando todo y ya lo descargó ok nos vamos aquí al proyecto y vendría siendo este estos son los archivos ya de cod einater vamos a abrir un atom para correrlo todo desde acá y vamos poniendo aquí el fuente simplemente arrastramos y listo aquí está como pueden ver pues tiene la carpeta public y vendor aquí están todo lo que viene siendo las aplicaciones externas que podemos descargar nosotros de aquí del pagis aquí por ejemplo si buscamos de cf de ahí hay muchos muchas cosas programadas para para cf de ahí o por ejemplo el tc pdf aquí esto ya también se los expliqué en un video anterior y la ventaja de instalarlo si es que siempre vamos a tener actualizado nuestro fuente libre de vulnerabilidades también cada vulnerabilidad que se vaya corrigiendo con un simple composer update ya lo vamos a tener listo listo ok bueno voy a cerrar este cerrar y nos vamos a hacer de conversor bueno convertidor xml pdf transmisión ahí está le hacemos un composer update todo está bien todo está bien aquí está mal este creo que aquí me equivoqué lo que tenemos que hacer es buscar aquí el cf de i tengo que instalar este paquete y pues para instalarlo está muy simple de hecho aquí está es nomás con este comando ya te instala de hecho así es con todos con estos comandos nos vamos aquí a instalamos toda esa paquetería pegar y ahí se instala camaradas se descarga 0 vulnerabilidad dice que tiene y aquí ya se nos instaló en la carpeta vendor que vendría siendo este y bien cuál es el siguiente paso pues el siguiente paso nos vamos a ir aquí al app quizá en la vista modelos y controladores no lo veo controladores vamos a crear aquí un nuevo archivo que se va a llamar cómo se va a llamar el archivo se va a llamar file upload aquí tenga cuidado con mayúsculas y minúsculas sigan esta nominatura porque hace un momento transmití le batallé para encontrar el error y era una minúscula que estaba mal ok ahí está copiamos el código que está aquí que vendría siendo este copiar y pegar como en la universidad y pues se los explico aquí están en el namespace ya saben para qué es voy a usar el controlador y esta va a ser la clase que va a extender de controller la clase file upload aquí este archivo esta clase y el archivo por norma ya de pcr se tienen que llamar igual bien separamos y nos manda el index se va directamente al home pero si usamos la función upload pues llama al helper for url y filesystem son como librerías de ayuda auxiliadores pues este para validar formularios el url no recuerdo para qué es y para poder escribir archivos y leer por ejemplo aquí estamos leyendo el archivo xml es igual a esto pero creo que ni lo utilizamos debe estar de x ahí el que se usa es este file contents y usa una super global en codignacter igual en laravel no se deben usar las super globales pero aquí si lo usamos es más inseguro pero pues igual no encontramos la otra forma ya limpia el cfdi de acuerdo al al xml bueno este file lee el archivo y lo mete en una cadena de texto aquí o sea todo el xml lo está en esta cadena y ya pues aquí empieza a leer los nodos a construir el cfdi y ya lo hago convertirlo a pdf ya por último lo guarda en pues aquí en public vendría siendo este vamos haciendo la prueba ah no falta por último las rutas rutas aquí está porque si le mandamos nosotros cualquier ruta y no está aquí pues no la va a aceptar eso vendría siendo que borre las rutas todos los que copié bueno vendrían siendo estas pues aquí simplemente con el head y va a tomar este pues el index quiere decir que me va a devolver otra vez al al home pero si le mandamos un post o igual un head me va a mandar aquí a esta función al uload que vendría siendo pues esta función que les acabo de explicar y bien ahora sigue programar el la vista o sea lo que vemos welcome esto ya lo copié no me acuerdo vamos a copiar y pegar todo como en la universidad y se los voy a explicar y se los voy a explicar copiar bien vamos a iniciar para que vean como está ahorita compo no es php es par serve está iniciado así se ve la página por default pero nosotros vamos a cambiar aquí pues la vista que vendría siendo la principal welcome message o como se diga y le cambiamos y ya va a estar diferente aquí no se ve el logotipo que tenía yo y pues lo importante de aquí es este formulario que está aquí en la cual buscamos un archivo vamos buscándolo aquí está pues en el action le mandamos lo que viene siendo el file upload y le ponemos este en ctype multipartform data para que pueda enviar archivos y ya está pues el input y que no más acepte xml y así lo vemos aquí directamente el action pues está todo esto que es la base url y file upload diagonal upload diagonal upload entonces en teoría aquí ya debería de funcionar vamos a arrastrar aquí al botón lo podemos buscar aquí seleccionar ya nos sale para buscar bueno vamos a hacer las dos formas escritorio generar pdf y ahí ya nos generó el pdf o también podemos arrastrar aquí el xml aquí al botón este ahí está y le damos generar y listo y listo amigos esperemos que esta vez si haya grabado y nos vemos hasta la próxima no olviden suscribirse al canal seguirnos se pueden hacer también patrocinadores ahí en patreons ahí está la dirección y nos vemos saludos adiós